Las ventajas de comprar casa en España Como os decíamos, tenemos muchos vídeos en Luxury, tenemos los directos que hacemos muchos fines de semana donde podéis completar la información que aquí os vamos a dar. Pero desde luego, los mejores críticos para saber cuáles son las ventajas de venir a visitar España o vivir en España o comprar en España un inmueble, sois vosotros. Vosotros, las personas que venís de turistas o que tenéis familia aquí y venís a visitarlos, sois los mejores críticos para saber qué es lo mejor de España y por qué es bueno invertir aquí. Estupendo. Aquí en este punto os diría, por favor, sabemos que casi todas las personas que estáis viendo este webinar es porque tenéis interés en invertir en España, es decir, que veis una ventaja, algunas ventajas en el país. Nosotros vamos a decir unas, pero os agradeceríamos si pudierais poner en comentarios qué ventaja es la que a vosotros os parece o el motivo principal para invertir en España. Primero de todo, vamos a pasar este punto, como os decimos, más o menos rápido, pero esto no es solo las ventajas que vemos nosotros en Luxury Angels, Ángeles y yo, que podemos hablar de España a la mil maravillas porque nos encanta, sino también fruto de las encuestas que hacemos con nuestros clientes inversores, de cuáles son las razones que les han llevado a ellos a invertir en España. Y la primera de todas que tenéis que ver es la seguridad. Vamos a pasar a contaras todas de forma más o menos ligera, pero nos vamos a centrar en las tres primeras, que son la seguridad, es decir, la diferencia que hay entre vivir en España, nosotros podemos salir, bueno, yo no sé si tengo la puerta de casa abierta ahora mismo o la del coche al lado, pero muchas cosas que son muy normales para los españoles en otros sitios. La segunda es el clima, que es realmente, dentro de España sabemos que hay varios microclimas, dependiendo de cada zona, pero que es un país privilegiado, donde podéis encontrar un buen retiro y muchas zonas con un clima estupendo para vivir todo el año. Y la tercera gran ventaja que os puedo yo representar es la comida, porque nos encanta, nos encanta comer de Luxury Angels, y solo con esas tres razones ya nos parece que es motivo más que suficiente. Para que nos hagamos una idea, aquí en España comes un menú completo por 13 o 14 euros, y tienes un primer plato, un segundo plato, el postre, y te incluye el pan y la bebida. Y son menús estupendos, dependiendo del restaurante, pues serán mejores o peores, pero en general son muy buenas comidas. O sea, para que os deis cuenta también del tema económico, de las comidas. Que veáis esas tres claves, os diría, son algunos motivos por los cuales, si alguno pensáramos cambiar de casa o de forma de vida, pues es, oye, el sitio donde voy a ir es seguro, el sitio hace buen tiempo, y lo tercero se come bien. Y yo creo que resolviendo esas tres cosas, las otras, el resto que os contamos, pues ya de por sí son un añado. Las siguientes son el coste de vida, que es un coste de vida relativamente barato para algunas economías de Sudamérica, a lo mejor un poquito más caro, pero en general con toda Europa somos un país que se vive, que es barato todavía vivir. La otra ventaja sería el sistema público de salud, de enseñanza, donde es un sistema público de calidad, donde puedes ir a un hospital, donde si te pasa algo te atienden, y donde nos podemos quejar de vicio, los españoles, de que si hay colas o lo que sea, pero tú sabes que si te pasa algo te van a atender, no vas a tener que contratar una ambulancia gigante. Igual, y la enseñanza pública es muy buena. Y uno de los puntos que a mí me gusta también mucho es la gente. En España, pues puedes encontrar gente de todo tipo, tenemos también cosas que son criticables, pero en general somos muy sociables, por eso yo creo que eso tiene que ver, muy hospitalarios, y nos gusta hablar con la gente, recibir a nuestros hermanos de América, tanto del norte como del sur, y somos muy sociables. En la mayoría, que nos gusta, pues eso, socializar y abrirnos y enseñar lo que tenemos a otras personas. Más ventajas. Bueno, ya veis que hemos hecho la columna de la izquierda, en la columna de la derecha tenemos también puntos, bueno, pues un poquito relacionados también con el tema de la inversión, ¿no? Por ejemplo, la revalorización, ¿no? La revalorización de la vivienda. Todavía estamos en un punto aquí en España que vemos que progresivamente, al cabo de los años, cuando tú inviertes en un inmueble y obviamente la rentabilidad la tienes que medir, estamos hartos de decirlo, en luxury no se mide, oye, yo quiero tener una rentabilidad desde el minuto número uno del 8%, no, vamos a ver, la rentabilidad se mide a largo plazo, a medio y a largo plazo. Entonces, si tú compras un buen producto, tienes la absoluta certeza de que eso se va a ir revalorizando con el tiempo y que el día de mañana, si tienes que venderlo por alguna circunstancia, siempre le ganarás dinero, ¿no? Sí, sobre todo además porque ese mercado de tanta gente que quiere venir a invertir a España, es como una olla a presión. Hay un número de viviendas limitadas en sitios buenos y hay mucha gente que quiere comprar por estas razones que os vamos diciendo. Entonces, eso a largo plazo, pues es una cosa que va para ti. El idioma, obviamente. El idioma, pues es fácil, ¿no? Porque no tenemos que aprender un idioma nuevo. Para todos los de Sudamérica. Todos nos entendemos, efectivamente, o sea que fantástico. Las hipotecas. El sistema bancario es mucho más barato que en Estados Unidos o que en otros países. Un sistema, o sea, las hipotecas son, los márgenes son más pequeños que en otros países y la financiación es más barata. Exacto. Para que lo piense la gente también con Sudamérica, ¿no? Que os comparáis, pues los tipos, pues aquí en hipotecas ahora mismo estamos dando, la última que hemos cerrado, el 2,70, 2,70% para toda la vida, un tipo fijo. O sea, imaginaros, ¿no? Si merece la pena. Más cosas. Los gastos de mantenimiento. También lo decimos muchas veces. Cuando hemos ido a Estados Unidos o cuando venís de Estados Unidos para comprar, nos contáis, pues de otros inmuebles que tenéis allí, inversiones que tenéis allí, cuánto pagáis de gastos de mantenimiento, cuánto pagáis de cuota de la comunidad, el condominio que llamáis vosotros allí. Libi, el equivalente al Libi también. Sí, también el impuesto de bienes inmuebles, que es un pago anual, ¿no? Entonces, son una serie de gastos que aquí en España todavía son baratos, son económicos. Una cuota de comunidad te puede costar entre los 90,160 euros aproximadamente, o sea, que al mes, ¿vale? O sea, que todavía es relativamente barato. Y el Libi, pues depende de la vivienda que te compres, pues estará en turno, si es una vivienda pequeñita de un importe bajito, pues entre los 300, 400 euros, hasta pues 800, 900 con viviendas más importantes, ¿no? Pero no 10.000 dólares, 11.000, 16.000 dólares de muchas viviendas en Estados Unidos, comparado, o sea, veis que son casi 12, 14 veces más que lo que pagamos en España. Red de transportes. Tenemos una red de transportes que es una auténtica maravilla. Limpio, seguro, puntual, rápido, o sea... El AVE que tenemos en España, el tren de alta velocidad. Es maravilloso. Y luego no es caro, o sea, no es realmente caro, porque siempre hay compañías, bueno, pues que cuestan un poquito más, pero siempre encuentras una alternativa un poquito más económica. Para que os hagáis una idea, los jóvenes tienen un abono de transporte que vale 20 euros al mes y pueden coger todo tipo de trenes y todo tipo de metros. Afortunados. ¿Vale? Afortunados. Bueno, para nosotros los adultos tampoco cuesta mucho más. No, y si eres mayorcito igual tienes a partir de los 40 euros, algo así, y tienes también la tarjeta para... Exacto, o sea, que estamos hablando de precios relativamente baratos. Por último, por supuesto, la cultura. Pues qué os voy a contar. Cuando venís a Madrid, o vais a Barcelona, o a Málaga, o a Valencia, en Madrid tenemos un abanico absoluto de teatros, cines, espectáculos, circos, absolutamente de todo. Y luego, por supuesto, yo ahí no lo meto en la cultura, pero un poquito sí, porque tenemos una cantidad de restaurantes temáticos, estrellas Michelin, o sea, es una pasada. Por todas estas ventajas, ¿cómo no te van a dar ganas de venirte a vivir a España o de invertir en España si sabes que tu dinero está seguro cuando compras una vivienda aquí en nuestro país? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!